¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Tiemblen! Porque llegó el burro. Este, llegó efectivamente el burro. El burro. Cuidado, es un burro. ¿Buffearon un burro, pa? ¿Buffearon un burro? Burro es Lug Eri. Creo que decía Donkeys Lug Eri. Pero yo como soy inglés y tengo altas capacidades de inglés. ¿Te acuerdas del Donkey Kong Country? Pues ese era un chango, pero por alguna razón Donkey es burro y Donkey Kong. No entiendo bien, pero ve. 102 de AP. Vamos a empezar ya con los bufeos. Tiene 33 millones de vida para 102 de AP. Al ser una piñata, ¿no? Ataque corto 166 mil. Buen corto. Largo 678 mil. Especial AP arro 3 millones. Venga, tú está mamadísimo el burro, venga. A ver. Vamos a ponerlo contra algo fácil. Ahorita vengo. Listo, banda. Lo puse contra algo sencillito, güey. Porque es la primera, ¿no? Es la primera. Vamos a ver qué tal le va. Hay que probarlo. Hay que ir viendo si jala o no jala. ¿Qué tal está el burro? El poderosísimo burro. Flor azul, espina roja. Flor azul, espina roja. Ay, pero soy daltónico. Ve, irá. Flor azul. Se mueve a una velocidad exorbitante, ¿eh? Impresionante. Flor azul, espina roja. Flor azul, espina roja. Ay, pero sí soy daltónico. Oye, por cierto, guache. Ese pobre burro, güey, va cargando una casa gigante. Ojo, ojo, ojo. Eso es todo, burro. Pero el burro se salvó, mira. Adiós, conchetumare. Bueno. Bueno. Pues... Le hizo buen daño a la tortuga, ¿no? Un capo el burro, güey. Un capo el burro. Ataca fuerte, ¿eh? Ataca fuerte, güey. Lo vi atacar fuerte. Creo que no sirve. Creo que no sirve de nada. Creo que no va a servir para nada, pa. Como inicial se lo van a funar. Como... En una batalla larga no creo que aguante nada. Pero... A ver, contra Terry, banda. El poderosísimo burro reta a Terry. No sirve, banda. No sirve. Te voy a hacer... No creo... Bueno. Igual y me estoy adelantando a los hechos, ¿no? Igual y me estoy adelantando un poco a los hechos. Pero yo sí creo firme... El burro. El burro. Yo creo que no sirve, ¿eh? Porque siento yo... A ver si hace su ataque especial. Sí. Va a ir comiendo daño mientras... Ojo, ojo. Su ataque especial dura media hora, ¿eh? Su ataque especial dura media hora. El poderosísimo burro. Ahí. ¿Auto? Ok. Tú puedes... Venga, turroña. Venga, turroña. Burro, no te rindas. El burro. El burro. El burro. Terry obviamente... Digo, el burro obviamente va a poder con un Terry, banda. El burro obviamente va a poder con un Terry. Ay, güey. Empujó a tres. ¡Burro! No, burro. Te rushean, papi. Ah. Me dolió. Me dolió. Pero más me duele un México corrupto. Qué buen video, banda. ¿Quién lo diría? ¿Qué existiría? Una diputada que no mentiría. ¿Podrá afunarse al soldado rebelde? No sirve, banda. No sirve. Me duele. Me duele. Pero más me duele un México corrupto. No va a servir, ¿eh? No va a servir de absolutamente nada. Te apuesto a que si lo pongan en un deck va a durar dos segundos y se va a comer. Es que míralo. No puede ni con la casita, banda. Flor azul, espina roja. ¿Dónde está el Shrek? Lo abandonó. A ver. Pero tiene buen daño, se supone, ¿eh? Tal vez en mapa corto. En su afiliación. Con fe en Cristo. Inga, tú. Es que se supone que el buen daño se debería afunar al coso este, ¿no? Eh, mira. Nomás se tardó como 40 segundos. Sencillo. No, fueron como 30, ¿no? Sencillo, banda. Destroza... Oye, ahí se recarga rápido el burro, ¿eh? Destrozador de soldaditos. Destrozador de soldaditos 100%. No me convence. Mira cuántos burros se está aguantando ese soldadito, pa. Mira cuántos burros se está... El burro. El burro. Vamos, burro. Ahí se funó uno, ¿eh? Lo escuché. Bueno. Contra el soldadito sí puede. Y tal parece que cuando hace su ataque especial no recibe daño. Fuente. Miami me lo confirmó. Efectivamente. Vamos a ponerle un deck. Vamos a ponerle un deck y a ver qué tal jala, pero... No lo veo. Bueno, banda. Miren, así va a estar la cosa. De este lado va a estar el burro. Y de este lado va a estar especial de Tyra Elysion. ¿Por qué? No tengo ni idea. La vi y la puse. La puse, la puso, la puso. No, pues es que no sé a quién poner, güey. Quería poner al caminante, pero es que el caminante se cura con granada. Ojo, la Tyra en Gatorroña. Oye, pues sí se parecen. Mira, un burro y una Tyra tienen muchas cosas en común, ¿eh? Hermanos separados al nacer. Y tiene retroceso, banda. Mira, el poderosísimo burro está siendo empujado, güey. Si le hace cierto... No se acerca. No se... Ojo. Protegido 100% por Leona, sí se acerca. El nuevo combo meta, banda. Leona y un burro. Ojo, Leona y burro meta, ¿eh? Leona y burro meta. Bueno, ya fuera de chiste. Ni va a llegar al frente, mira. No llega, pa. Ok, ahí sí llegó. Le cuesta trabajísimo llegar. Oye, pero está aguantando... El daño lo está aguantando muchísimo. Más de lo que esperaba. Pero igual le cuesta muchísimo llegar al frente, ¿eh? Ir a ir a hiciera sus ataques. Creo que incluso haciendo su ataque come daño. Creo que come daño en absolutamente todos los momentos de la... ¡Adiós, burro! Flor azul, espina roja. Flor azul, espina... ¿Irá protegido por Leona? ¿Cómo se ve que Leona sabe a quién proteger, banda? Al burro. Claro que sí. Esto va a repercutir mal, ¿eh? Porque va a hacer que sus números crezcan, banda. Por estar siendo protegido por Leona. Me digo, burro puerco. Va a salir como que tuvo mucho daño y no tenía tanto. Voy a ponerlo por dos. El burro le cuesta mucho llegar, banda. Y ahorita que estén los resultados, lo vemos en récord. Y pues ya vemos cómo se rifó el burro, ¿no? Está potente. Mira, ni puede llegar. Ni puede llegar. Todo un capo el conche y su madre. Ahorita vengo. A ver, pues a ver qué tal, banda. Pero no tengo fe, ¿eh? Pierden absolutamente toda la fe, banda. Ese burro es una basura. El burro. Ya se acabó, banda. Y te juro que me cansé de verlo no llegar. Ir a Leona siempre pensando en el marrano chingón del Choi. Eso, Leona. Eso. Eso. Yo tengo cuerpo de Choi, ¿eh? ¿Te imaginas tener cuerpo de Choi, güey? Estarías bien grandote, así bien. Yo creo que a uno como Choi, banda, lo intentas abrazar y tus brazos se sumen así entre todos y te consumes. Ok, vamos a ver el daño, el magnífico daño que hizo el burro. El burro. 15 de daño. Le ganó al robot por poco. Una bestia del daño. A ver, ¿cuántos funó? El burro. Funó a dos, güey. ¿A quién habrá sido? Funó a dos robotsitos, tal vez. Funó a dos, banda. Demonios, cuánto poder desvalda el burro. Este, pues, no sirve. Tristemente, banda. No es de huevo bufear, SNK. Si no quieres bufear, no bufes, perro. Yo sí me había emocionado por el burro. Yo sí me había emocionado por el burro. Ay, banda, pero necesito una miniatura. Miren, vamos a... Para confundir a la gente que lo vea, ¿va? Y hacemos click by. Le ponemos así como que, oh my god, el dios burro lo hace de nuevo. Y nadie se lo va a esperar. Mira, 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 mira. Yo soy experto en esto. Yo soy experto en esto, de seducir ancianos. Mira, pongo esto aquí. Hacemos la bola así. Quick, 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 quick. Le bajamos todos los niveles. Bueno, esto se va a tardar. Ahorita vengo. Je, je, je. Ay, banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver al burro haciendo magia. Claro que sí. De las mejores unidades del juego. Un bufeo muy bien hecho. Gracias, SNK, por hacer bufeos que se pueden jugar. Gracias. Y por dar un chingo de ítems de bufeo. Tengo como 20. Ajá. Tengo como 20 ahí guardados. Para cuando salga una unidad, quedarme viendo cómo no la puedo usar. Digo, bufearla, claro. Porque tengo muchos ítems morados. SNK da muchísimos ítems morados. Oh, ahí va el dios burro. Ponemos auto. Que el dios burro haga su magia el solo. 500 balazos. Armas auto. Ay, está recibiendo. Sencillo. Sencillo, opa. Miniatura. Quick. Le tomo captura. La edito. Tenemos miniatura. Bueno, banda. Ahí nos vemos. Ha aparecido un nuevo dios del juego. El poderosísimo burro Guzmán. Adiós. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. No es de fuerzas bufear SNK y tu pinche colaboración ni metiste arruga al perro.